Doctor, ¿hay mucha gente que no va al consultorio o que no se trata de alguna patología por miedo a la pandemia o que deja para más adelante? Bueno, hasta mediados de abril, todo lo que se atendía en la clínica eran solamente las urgencias. A partir de mediados de abril, el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia nos autorizaron a hacer todas aquellas consultas programadas. De por sí, siempre, por más que así sea, tratamos de los pacientes que tengan que concurrir al consultorio o al centro. Si se puede diferir, que lo puedan diferir, pero la mayoría, el 90% de las consultas que nosotros atendemos son consultas de urgencia. Y damos siempre el ejemplo más, por decir, más simple. Una persona que usa anteojo y se le rompe, necesita ir al consultorio. Y no es que tenga un dolor o que tenga una emergencia, pero es una urgencia por una persona que necesita anteojo y no los tiene, no puede trabajar, no puede desenvolverse, no puede desarrollar su vida ni laboral ni personal. Entonces, atendiendo y acatando todos los protocolos de seguridad que la provincia y la Nación han dictaminado, teniendo todos esos parámetros en cuenta y desarrollándolos, podemos hacer unas consultas programadas de la misma manera como lo hacíamos antes de esta pandemia. Acá precisamente tenía una pregunta de una señora que dice, tengo 52 años y creo que veo bien, pero de igual manera recomiendo un chequeo de rutina o espero hasta que me dé cuenta que veo realmente poco. No, lo que tiene que tener en cuenta es que hay enfermedades que son asintomáticas y que inclusive no producen una disminución de visión en su comienzo, como puede ser el glaucoma. Aquellas personas que tienen glaucoma saben que es una enfermedad que no duele, que no pica, que no arde, no hace que late, que no jolata, sino que es una enfermedad que de forma muy solapada, asintomática, va haciendo que una persona pierda la visión de forma irreversible. Entonces, ¿es necesario que esta persona con 52 años se haga una consulta? Claro que sí, tiene que controlarse la presión intraocular, tiene que ver la cantidad de pacientes que no sabiendo que son diabéticos, consultan a la clínica por un control como estos y se le detecta esa enfermedad tan importante a través del fondo de ojos. Entonces, siempre toda persona después de los 40 años necesita hacerse un control. Si hace mucho que no lo hace, siempre es atinado a hacerse lo. Y si en caso de que en este momento de pandemia tenga esa necesidad de hacerlo, lo puede hacer siempre y cuando se tengan en el centro donde lo atiendan, todos esos cuidados que, como hemos visto y como han mostrado ustedes, al menos en nuestro centro, los cumplimos a la caja tabla. Doctor, una noticia que se publicó en estos días dice que la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio advirtió que por el contexto actual muchos pacientes en tratamiento oftalmológico no están asistiendo a las consultas, lo cual puede provocar que su salud visual se vea severamente afectado. Ese es otro grupo de gente que ya viene en tratamiento. Claro. Bueno, esos son los pacientes, a su vez, otras enfermedades asintomáticas que no duelen y que producen un gran deterioro de la capacidad visual útil. Esos pacientes que estaban en tratamiento, por ejemplo, y la nota esta la sacó la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, a partir de la suspensión de muchos tratamientos con, nosotros llamamos tratamientos con terapia antiangiogénica, son inyecciones que se ponen para la degeneración macular exudativa y que si se suspende esa colocación periódica, esa periodicidad mensual de esas inyecciones, se pierde el efecto de todas las anteriores. Entonces, tener en cuenta que se puede hacer, se lo tiene que hacer, y las secuelas que genera la suspensión de ese tipo de tratamiento hace que amerite la consulta, que amerite el tratamiento como si no estuviese la pandemia en estos momentos. Doctor, lo último que le pregunto, no está entre las consultas de aquí, pero me dijo una amiga la otra día consultarla, el doctor Lodo, yo le digo, yo lo voy a llamar, pero es un hombre muy ocupado, así no sé si me va a poder atender, ya que lo tengo aquí, se le pregunto, todos los, es medio complejo, pero todos los lentes intraoculares son iguales, hay diferencias de calidad, depende del origen del lente, como pasa con muchos otros productos, y de precios también. Sin dudas, hay diferentes tipos de calidad y hay diferentes tipos en cuanto al objetivo, a la función que uno quiere que cumpla. Desde ya queda para explayarse, porque es un tema complejo, no tanto de que la gente lo entienda, porque la gente lo entiende, pero sí hay diferentes aristas que uno tiene que tener en cuenta, hay diferentes tipos, hay diferentes calidades, y en base a eso es donde uno sabe que la importancia de la inversión que va a hacer en un paciente que se opera de catarata, teniendo en cuenta que va a ser una prótesis que va a quedar de por vida dentro de los ojos. La semana que viene hablamos de eso y de paso explicamos qué es exactamente un lente intraocular, como para quienes no tenemos ni idea del tema. Si le parece, seguimos charlando el miércoles. El miércoles que viene hablamos, permítime mandar un saludo a mi amigo, el mejor tenista que he jugado yo personalmente, que es el John Guirrevechi, que bueno, pasan los años y sigue manteniendo la calidad intacta como su comienzo. Así que sé que nos estás mirando, es un ferviente telespectador de este programa, así que le mando un abrazo grande y espero que esta pandemia nos permita volver a...